Las indirectas, alguna vez tú tienes alguna familia, tienes algún familiar, tienes alguna amistad, pero que te tire las indirectas chidas, pero chidas, 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 chidas. Y lo peor de todo es que en las indirectas, fíjense, ahorita por ejemplo la Toluca ya soltó la primera indirecta de la mañana. ¿Cuál fue? Ayer yo traje una perrita, una perrita de las que tengo en mi casa, me la tuve que traer aquí a la cabina para que estuviera un rato, porque... ¿La mascotita? Una mascota, pues. Entonces yo se le encargué a otro compañero de aquí, al clavillazo, que si me la podía guardar en su casa y me la trajera ahora. Entonces ya la primera indirecta, fíjate bien, la primera del día que se aventó la Toluca es, este, Mandril, creo te bañaron a tu perra. En el elevador me dijo, ¿no? Y digo, claro, que vaya, ¿no? Y llegando a la cabina, dice, y dice, oh, le dijo a la Toluca, ¿la bañaste? Y le dice el otro, no. Entonces ella luego, luego dijo, y me ve y me dice, si no se baña a él, ¿cuándo más va a bañar a la perra? O sea, ya fue una indirecta. Como diciendo, como diciendo, pero ya fue la indirecta. La mañanera ya se la aventó. Así es. Otra mañanera que se acaba de aventar. ¿Yo? Sí, con las mujeres que vinieron de la banda de la reina. Ay, no seas así. Sí. Sí, sí, que dijeron, hay quien las, que dijo, ¿hay quien las puede contratar? O sea. No, no es cierto, al contrario, le pude una tarjeta. Le dije, pero fíjate, esta fue indirecta. Oye, vamos, vamos, vamos con las indirectas. Ahorita, al rato, si quieres. No, se mandó una indirecta, todavía no es un ejemplo. Es comerciales, es comerciales. Ay, qué malvado. Oye, vamos, vamos a una indirecta. Vámonos, Recio, eres mi mujer. Y tienes a tu, acaba de llegar tu mamá burbuja. Tu mamá es la toluca. Ah, ok. Y llegó a la casa, yo voy llegando de trabajar y me topo con que está tu mamá y tu hermano, el cocho. Ok. ¿Amá? Sí, hija. No, pero recibenme a mí, ya después que se acerque a tu mamá y la recámara, así como de tipo, no sorpresa, pero sí preguntándote. Hola, mi mamá. Ay, vengo bien cansado. ¿Ah, sí? Ay, no, no, te lo traigo la espalda. Hija, ¿dónde están las toallas? Ay, ahí va la primera indirecta. Puta, con razón huele hasta afuera, sufre. ¡Ah, no, claro! Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, señora, buenas tardes, señora. Bien, bien, bien. ¿Quiere que haga el caballero? Lo que pasa es que tu hermano necesita una toalla, hija. ¿Una toalla? Sí. ¿O quién se está bañando? ¿Yo? Mi hermano. ¿Tu hermano? Mi hermano. Hola. El tibito. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Es así, pues, directa. ¡No pasa, fiebre! ¡Ay, por favor! Sí. Bueno, pero es que así pasa muchas de las veces, ¿verdad? Con la rata cuando no tienen cuevas. ¿No? Ay. Sí, o sea, como diciendo, pues, ¿por qué no se bañan desde casa? Pues, sí. Hija. ¿Qué pasó? Ay, hija, que acabada está de plano la vida que llevas, hija. ¿Cuál vida, mamá? Pues, sí, yo sé. ¿El tibito me trata bien? Se porta muy bien, siempre me ayuda en lo que él pueda. Oye, oye, hija, oye, vieja, un favorzote, ¿cómo podrá entender mucha de la gente a veces que las visitas tienen sueño? Pues, sí, pero... Hija, hija, ¿ya te cumplieron lo que te prometieron del carrito que te habían dicho? Sí, ya. ¡Amá, tráeme la toalla! A ver, espérame, déjame contestarle por teléfono a mi compadre, espérame, mi compadre. Sí, aquí, aquí estoy. Acabo de llegar al infierno. Acabo de llegar al infierno. Sí, aquí estoy. No, y no pensé que fuera a estar Satanás. Hija, hija, de plano. Órale, compadre, ya estás. Oye, pues, ira, te pido un favor, compadre. Sí, ira, arrancate a la marqueta y cómprate una veladora negra, a ver si desde allá llega la vibra. Órale, compadre. Sí, 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 sí. No, sí, y también estás, hermano, que ojalá lo desconectes. Conecten en la regadera. Hija, ¿te acuerdas del novio que tú viste? No, 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 gordo. ¿Qué pasó? Ah, no, por qué volví la toalla, ¿no? Oye. ¿Qué pasó? Pero antes, ¿quién era? Mi compadre. ¿Y qué era decir? ¿Eh? ¿Qué querías decir? No, 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 pues, cuando se enteró que estaba yo en el invierno, dijo, puta madre. Hija, ¿te acuerdas del novio que dejaste ahí en el pueblo, hija? ¿Qué pasó? Ah, si te hubieras casado con él, te hubiera ido muy bien, hija linda. Muy bien. Y sabes que los niños te hubieran salido bonitos. Ay, oye, qué feo es tenerla, qué feo es tenerla a dos metros, una tortituta. ¿Qué? Así no, qué marrón. Mamá, trésame la toalla. ¿Le puedo hacer una pregunta a tu mamá? Oh, sí, cuñado, trésame. A ver, rico, sirve para algo, llévale la toalla a tu cuñado. Señora, una preguntita, ¿usted qué vive, usted qué vive del ambiente? Más o menos, ¿cómo cuánto andan cobrando las mujeres de la vida galánica? ¿No te acuerdas la última vez que pagaste? Pues ya subí un poquito de precio. ¿A loco? No, sí, ah, no, pues está, con razón es que, con razón. ¿Y sí te curaste la enfermedad, hijo? Sí. Ah, mira, qué bueno. Sí, me la corré con la medicina que usted se curó. Me imagino, por cierto, la muchacha dice que le regresa lo que le... Se me cayó en pedazos de flan. Con razón ya no le funcionas a mi hijo, a mi hija. Con razón ya no le funcionas a mi hija. Se te cae un pedazo de flan. No, pues le aventé todos los misiles a usted. Ya no le dejó dinamita a su hija. Gordo, no sé, malo, ve, pasa la toalla. ¿Sirve para algo, hijo? ¡Cuñado, tráeme la toalla! Déjame, 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 me puedo pasar porque no, no, no escucha con el ruido del agua. No, sí, por eso, pásate. Déjame, le pásate. ¿Y cómo huele a pacuso aquí cuando pasa tu marido? ¡Cuñado, tráeme la toalla! ¿Cómo estás? No, pero tú estás, tú estás, estás en la regadera. ¿Estás en la regadera? ¡Cuñado, tráeme la toalla! ¡Ole, muñadregado! Lo que pasa es que me llegué y le hice una regadota. ¿Eh? Me llegué y le hice una regadota encuerado. ¿Sí? ¿No te he visto bien, cuñado? ¡Ay, muñadregado! Estarás viejito, pero macizo. ¡Amás, saca a mi cuñado de acá! Pásale corriente, hijo. Dicen que caquina vieja es el mejor caldo. ¡Sí, no, no, no! Pásale corriente a tu cuñado y a ver que a tu hermana no le funciona. ¡Ándale! ¡Ay, no, no, no! Oye, oye, este, vieja. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que vaya, tú crees que tu mamá se pudiera ir con Goyito y tu hermano? ¿Y eso para qué, Gordo? No, 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 ¿no crees tú que se los llevara Goyito? A lo mejor, ¿por qué? ¿Para qué o por qué? No, pregúntale quién es Goyito. ¿Quién es Goyito? Ojalá se vayan en la lava. ¡No sé, Gordo! ¿Que tu marido no se lo puede llevar el hijo? ¡Oye! Voy a salir a caminar un ratito. ¿A dónde vas? No, es que tengo miedo de que vaya a llegar la policía. Mejor, así para que se ventile. ¿Por qué? No, pues que yo sepa, me enteré, quiero ir a hacer una redada con las próstis. Te va a servir, hijo, para que te ventiles. Bueno, pues ahí están, parte de las indirecas. ¿Hueles a viejo? ¿A húmedo? Viejo y arrugado este. Y el cocho estirando el cuello. Es una parónia, cocho. Mañoso. Viejo y mañoso. Pero vamos a regresar con más señoras. Y señores, esto es... ¡Albacidad de Madrid! ¡Bravo!